El amor Esta vez para Tuquilla, Perú Candy del Perú La voz sensual de la tunantada Con amor y cariño Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda perdía Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda perdía Sabiendo que somos prohibidos El destino llegó a unirnos Ahora sufrimos al amarnos ¿Por qué nos vemos desconocidas? Aún vives al lado de ella Me dices que tú no la amas Mira que los años pasan La vida me está consumando Se sufre, se sufre, se llora Pero se aprende el corazón El amor tarda perdía Tarde llegó el amor a mi vida Porque el amor tarda perdía Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda perdía El amor tarda perdía El amor tarda perdía El amor tarda perdía Sabiendo que somos prohibidos El destino es injusto El destino es injusto El destino llegó a unirnos El destino llegó a unirnos Ahora sufrimos al amarnos Porque nos vemos escondidas Aún vives al lado de ella Me dices que tú no la amas Mira que los años pasan La vida me está consumando Con elegancia y prosa Te baila la atlantada Si o no La disflores Dos cervecitas quiero tomar Para calmar ese dolor Lo esperaré hasta el final Por el amor que te tengo Dos cervecitas quiero tomar Para calmar ese dolor Lo esperaré hasta el final Por el amor que te tengo Eso ¡Furra! Furra! ¡Furra! Azao! 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 ¡Gracias!